Estamos de tema fallo histórico en la justicia de la Ciudad de Buenos Aires en manos de la jueza Miriam Cataldi. ¿Por qué? Porque decidió que una bebé naciera con dos papás y una mamá. Esto sienta definitivamente un precedente porque es la primera vez en donde un bebé nace con dos papás y una mamá y esto está firmado legalmente, digamos. Este fallo novedoso de la jueza Miriam Cataldi a cargo del Juzgado Nacional en lo civil número 7 autorizó que un bebé que fue concebido mediante fertilización asistida sea inscripto con dos padres y una madre. El escrito reconoce el derecho a la no discriminación con motivo o razón de la triple filiación o poliamor registral filiatorio ya que fue procreado en un laboratorio uniendo el gameto de uno de los hombres y el de la mujer. Dos hombres que están en pareja conviven desde 2018. Tenían el deseo de ser padres pero no querían adoptar ni optar por la gestación por subrogación. Entonces la terapeuta de uno de ellos les propuso apostar al modelo de la coparentalidad formando una familia con una mujer con el mismo deseo filial. El problema es que ni amigas ni conocidas estaban en esa sintonía por lo que terminaron diseñando un sitio web para buscar candidatas que efectivamente quieran tener un hijo. Hubo una con la que mantuvieron conversaciones por redes y en persona y finalmente decidieron formar esa tan deseada familia con todo acordado y presentaron el caso a la jueza como una idea novedosa, original y disruptiva. Pese a la oposición del registro civil, el defensor de los menores y de la fiscalía, la jueza hizo lugar a la demanda y dictó la inconstitucionalidad del último párrafo del artículo 558 del Código Civil porque Paracataldi infringe los derechos de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. ¡Gracias!